En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifacio salude y bendigo. Continuamos nuestra explicación del mes de mayo, mes de María, día 7. Mater amabilis. Madre amable, ruega por nosotros. Escribe un sabio sacerdote, Ricardo de San Lorenzo. Fue la aventurada virgen amable a los ojos del mismo Dios. Tan bella fue María a los ojos de Dios, que quedó enamorada de su belleza. Qué bella eres, amiga mía, qué bella eres. Por lo cual la llamó única paloma suya y la única perfecta. Es cierto, dice el Padre Suárez, que Dios ama más a María que a todos los otros santos juntos. Con razón, pues ella sola ama más a Dios que no lo amaron todos los hombres y todos los ángeles. Oh bellísima madre, vos habéis ganado el corazón de Dios. Tomad ahora nuestro pobre corazón, hacednos santos. Os amamos y confiamos en vos. Madre amable, rogad por nosotros. Dios hermanos, todos tenemos cualidades y defectos, pero debemos practicar, cultivar la amabilidad. La amabilidad es fruto de la caridad. Donde hay caridad, ahí está Dios. Donde hay amabilidad, uno gana los corazones de los otros, buenos y malos, amigos y enemigos. Una palabra dulce, aplanca el corazón y la ira. Una palabra hiriente, enoja a la gente, causa problemas. Tratemos de ser prudentes en esas palabras, de ser amables con la gente, de ser caritativos en la familia, con los vecinos, con los colegas de trabajo, en el tráfico, donde quiera. La gente hoy, pobre de ella, engañada, en su mayoría, a los ojos humanos, vive en pecado mortal. Viven lejos de Dios. Viven en la miseria. La gente es eléctrica, es enojona, iracunda, susceptible. Y bien, esta gente necesita ver auténticos cristianos que viven el Evangelio, que viven en la caridad, son amables, son dulces, humildes de corazón, saben perdonar, saben ayudar, saben dar el buen ejemplo. Cristo mismo dice, soy dulce, amable de corazón. Imitadme, bien, imitemos a nuestro Señor, a la Madre Santísima, a los santos, en su amabilidad. San Francisco de Sales era muy enojón de carácter. Y bien, llegó a ser el santo de la amabilidad cristiana. Escribió un libro que se llama La Filotea, o Introducción a la Vida Devota, que da muchos, muchos consejos. También le canse de leer La Imitación de Jesucristo, de Tomás de Kempis, Kempis con K, Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. El gran medio de la oración de Santa Alfonso María de Rigorio, las glorias de María, del mismo San Alfonso María de Rigorio, ayudan mucho. Y también, en lugar de pasar su tiempo en redes sociales, en películas, telenovelas, que intoxican, es mejor leer libros de santos, obras de santos, el catecismo, el Evangelio, la vida de los santos, escritos de los santos, como dije, para adquirir virtudes cristianas. Entonces, Madre Amable ruega por nosotros. Veamos un ejemplo. Era muy devota de María la Beata Eulalia, de la orden del cister de San Bernardo, y cada día se ocupaba en honrarla. Mas, por otra parte, rezaba la fe María con poco recogimiento. Un día, estando del todo despierta, se le apareció la Virgen y le preguntó si dormía. Eulalia, recreada por tan dulce visión, pero atemorizada por esta pregunta, respondió que estaba enteramente desvelada. Entonces María le habló así. La hija no ha de temer la visita de su piadosa madre, pero si quieres que esté más contenta, no digas a la fe María tan fríamente como sueles. La Virgen quiere indicar esta negligencia y frialdad al preguntarle si dormía, a pesar de que la veía despierta. ¿Qué tendría que decir la Madre de Dios a nuestras Aves Marías en nuestras oraciones? Entonces, examinamos las y procuremos la enmienda. Quieres hermanos, para que la oración sea bien eficaz, bien hace falta pensar lo que uno dice, pronunciar las palabras lentamente, cuando uno reza con los demás, por ejemplo en Rosario, escuchar unos a otros, escuchar unos a otros, decir la misma palabra en mismo tiempo, con el mismo tono, lo que se llama armonía. Y pensemos en lo que decimos, para que esta oración sea más agradable y más eficaz. Cuando rezan Rosarios juntos, cuando rezan juntos, por favor, escuchen unos a otros, decir la misma palabra en mismo tiempo, con el mismo tono, lo que se llama armonía. En este mes de María, tenemos la costumbre de visitar cada día una basílica, una iglesia consagrada a María. Hoy visitamos espiritualmente la basílica de Nuestra Señora de Rosario de Pompea, Italia. Unidos en espíritu con todos los fieles que hoy practican esta devoción, pidamos de las gracias especiales que más nos convengan. La gracia de la amabilidad cristiana, la gracia de la pureza y de la perseverancia final. Dios te salve María, y en esta gracia el Señor es contigo, y te atueres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Oh, Augusta Reina de las victorias, oh, severana del cielo, de la tierra, ante cuyo nombre se alegran los cielos y tiemblan los abismos. Oh, gloriosa Reina del Santísimo Rosario, nosotros, tus hijos devotos, reunidos en tu templo de Pompea, en este día derramamos los afectos de nuestro corazón, y con confianza de hijos te manifestamos nuestras miserias. Del trono de clemencia, donde te sientas como reina, vuelve, oh María, tu mirada piadosa sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras patrias, sobre el mundo entero. Ten compasión de nuestras penas, trabajos que amargan nuestra vida. Mira, oh Madre, cuántos peligros en el alma, en el cuerpo, cuántas calamidades, aflicciones nos oprimen. Oh Madre, implora, para nosotros de tu divino Hijo, la misericordia y vence con la clemencia el corazón de los pecadores. Con nuestros hermanos e hijos tuyos, que cuestan la sangre del dulce Jesús y atristecen su sensible corazón, muéstrate a todos como eres, reina de paz y de perdón. Amén. Florecías para la mañana, hacer todos los días un obsequio, organizar una plegaria especial a la Santa Virgen, para que nos alcance la gracia de la perseverancia final. Queridos hermanos, les aconsejo rezar tres Aves Marías cada mañana al despertarse. Apenas despertan, es bien, tres Aves Marías para pedir la gracia de la perseverancia. Y también tengan la caridad de enviar esas charlitas a sus contactos, a sus grupos, para ayudar a su prójimo a salvarse, a mejorarse, y a pensar en su salvación. Denle también like a nuestro YouTube para que circule más. Gracias. Gracias.